Apenas hace unos días se comentaba que Fernando del Solar había superado favorablemente su lucha contra el cáncer. Este 30 de junio se confirma la muerte del carismático presentador de 49 años. Venga la Alegría, el programa donde trabajó durante años, lo despidió en las redes sociales. Nos parte el corazón informar el lamentable fallecimiento de nuestro querido Fernando del Solar. En Venga la Alegría enviamos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos. Hace apenas unos días, Fernando despidió a su padre. Le dedicó un emotivo mensaje. Me siento muy triste y todavía no puedo creer que yo no voy a ver más a mi viejo, ni comernos un asado, ni reírme de sus ocurrencias. Hoy voy a reír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí con sus aciertos, pero más de sus errores. Logró consolidarse como un querido presentador en México. Después de conquistar la televisión mexicana y en uno de sus mejores momentos profesionales, en el 2012, Fernando del Solar fue diagnosticado con cáncer. En el 2015 se separó de Ingrid Coronado, tras tener dos hijos, Luciano y Pablo, en medio de un escándalo que dañó la imagen pública de la presentadora, pues él seguía luchando contra el cáncer. En entrevista con Venga la Alegría, Fernando comentó, No era fácil convivir conmigo, pero tampoco era fácil convivir con alguien que está conviviendo con un enfermo. No servía ni para dar lástima. Tomé la decisión de irme a vivir a mi casa en Cuernavaca. Es horrible la situación para ambas partes y creo que cada quien hizo lo que pudo con las herramientas que tenía en la mano. Para mí era importante cerrar un círculo. Tras superar la enfermedad, volvió a los medios, incluido el programa Hoy y Luego Venga la Alegría, pero al poco tiempo confesó la preocupación por su salud. En diciembre del 2019 volvió a ser hospitalizado por un cuadro de neumonía. Pasó la Navidad intubado y en coma inducido. Para el 2020 se mejoró y dijo que había platicado con Dios, a quien le pidió una oportunidad para ver crecer a sus hijos. Descanse en paz.